El Centro de Investigaciones Biológicas del Neroeste y el Consejo Subcaliforniano de Ciencia y Tecnología les dan la más cordial bienvenida al inicio de los conversatorios correspondientes a este año 2022, en donde de la mano de la maestra Cintia Castro se platica con tres especialistas de los temas importantes que hemos seleccionado, el mundo no está bien encaminado para alcanzar el objetivo de hambre cero para el 2030 y con la pandemia del COVID-19 este porcentaje podría duplicarse, por lo que es necesario actuar rápidamente para proporcionar alimentos y ayuda alimentaria a las regiones con más alto riesgo. Es por eso que estamos reunidos el día de hoy junto con tres especialistas para platicar sobre lo que podemos hacer a nivel local y producir alimentos. Les doy las gracias por su presencia y dejo la palabra a la maestra Cintia Castro para continuar y platicar con nuestros especialistas. Adelante Cintia, muchas gracias. Doctora, qué gusto, muchísimas gracias y ya llegó el momento de reiniciar con nuestros conversatorios y qué manera de abrirlos. Yo quiero agradecerle a nuestro público por Facebook fundamentalmente que nos está siguiendo y bueno, esperemos que nos acompañe a lo largo de todo el año porque bien decía la doctora, hay temas en voz de los especialistas que cobran una relevancia verdaderamente significativa. Yo me voy a permitir entonces dar paso a la primera pregunta en esta ronda, no sin antes afirmar algo, el tema de la seguridad alimentaria que ya lo traíamos entre ojo y ojo muchos ciudadanos, ciudadanas, al ser un asunto cotidiano en la pandemia sin duda está ahí en otras dimensiones, nos hace reflexionar con mayor fuerza y en algunos casos con mayor preocupación sobre esto, la generación de alimentos y sobre todo lo que implica la seguridad alimentaria. Ahorita nuestros especialistas nos van a ayudar a desentrañar también algunas de las grandes diferencias en algunos términos que están muchas veces como compartidos. Yo quiero empezar con el doctor López Aguilar, justamente porque esto nos da manera materia para empezar a amasar los términos. Doctor, ¿cuál es la diferencia, porque si la hay seguramente, entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria? Cuando los oímos de repente ya los manejamos como si fueran iguales, ¿no? ¿Nos podía ayudar a desentrañar esto, doctor? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Sí, son dos términos que se confunden. Seguridad alimentaria se repiere a poner al alcance de todas las personas los alimentos, tanto de manera física, es decir, que los tenga a su alcance, como que también los pueda comprar, es decir, que tenga acceso también a ellos por medios económicos, ¿no? Y esto no importa dónde se produzcan estos alimentos. Lo que vale es que tenga los individuos, el hombre, el acceso a esos alimentos. Y en los últimos años se le ha añadido todavía un concepto más que es el de inocuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser alimentos sanos, libres de patógenos, que la gente los pueda consumir, que los pueda comprar, para que pueda desarrollar sus actividades de una manera activa. Eso es la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria es un concepto un poquito más complicado, porque se trata ahí de producirlo, de que la gente tenga acceso a los alimentos, pero tienen que producirlo en el interior del país o de un territorio, ¿sí? Con sus propios métodos, con sus propios insumos, entra mucho la parte agroecológica en esto. Es decir, no se debe de depender del exterior, ni en insumos, ni en tecnologías. Y entonces ahí es cuando los centros de investigación adquieren gran importancia. Sin embargo, los dos conceptos están muy fuertemente enlazados alrededor de las personas en territorio, tecnología y los insumos que dan origen a esa producción. Eso no lo podemos desprender. Siempre van a estar enlazados. Siempre se deben fortalecer los tres para que se dé. Primero debe ser la seguridad alimentaria, porque es más fácil. No importa dónde se provocan los alimentos. Puede ser a través de una ayuda alimentaria o puede ser producido en su mismo país, ¿no? Y la soberanía alimentaria es más complicada. Estamos más lejos todavía de alcanzar. Más o menos son las diferencias entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Muchísimas gracias. Una pregunta, doctor Lardinaga. Ahorita mismo lo estaba yo tratando de entrelazar con una de las preguntas que me parece clave que usted aportaba al panel. En este escenario, justamente en escenario, en este escenario de COVID, de pandemia, de esta aparente craquelación de ese mundo perfecto que vivíamos, el mundo global y sincronizado. ¿Cuáles son los retos de la seguridad alimentaria ante la pandemia, concretamente el COVID-19, en nuestro país? Bien. Es una situación realmente caótica que estamos viviendo en función de este impacto de la de COVID, ¿no? Como bien lo comentaba mi colega Raúl López, la seguridad alimentaria es un derecho que tenemos para poder nosotros llevar a cabo las funciones vitales en las cuales podemos propiciar la mejor calidad de vida. En el caso de pandemia, en estos efectos que se vienen a sumar para dificultar esta esta meta de seguridad alimentaria, pues realmente aquí hay múltiples factores que están que están afectando esa seguridad alimentaria. Una de ellas está en función de la baja disponibilidad en el campo de mano de obra y algunos otros eslabones de la cadena en la producción de alimentos que se ha visto afectada, de tal manera que el abastecimiento, la oferta de alimentos para consumidores está siendo cada vez más restringida por la inflación que estamos viviendo. Esto comienza a dificultar en las economías ya particulares de la familia el que puedan tener acceso a los alimentos y sobre todo la oferta que cada vez comienza a ser menos. Esto trae por consecuencia entonces que tenemos una afectación en la seguridad alimentaria de las familias. Y por otro lado, esta condición de pandemia también nos está llevando a otro escenario. Si bien estamos haciendo el consumo calórico de energéticos para la para la vida propia del día a día, pero no así la nutrición que es muy diferente. Entonces, es importante entender que bajo los efectos post pandemia en la alimentación y en la producción de campo, éstas se ven afectadas por múltiples factores. Y uno de los principales que comienza a golpear en el campo es el elevado costo de los insumos que estarían directamente relacionados a la productividad. Si bien en el campo mexicano en los últimos diez años se ha mejorado el rendimiento promedio de siembra o por volumen de agua que se utiliza, la realidad es que también tenemos que entender que somos un país exportador 100% y que lo que estamos haciendo es exportar la cantidad de alimentos, alimentos, pero al interior de nuestra patria comenzamos a ver algunas situaciones que propician esta figura de un déficit de alimentos para la población. Sumado a eso, también la pérdida de trabajos de un 40% de población que es la más vulnerable, donde el ingreso económico para las familias es precario y no alcanza a cubrir este volumen importante de alimentos que configuraría la seguridad alimentaria para ellos. ¿Qué más queda hacer? Pues realmente replantear qué vamos a hacer bajo el efecto post-pandemia para asegurar esto de seguridad alimentaria. Gracias, doctor. Yo voy a aprovechar en el inter-inter-pregunta que llega la doctora Paola Magallón, a quien tenía problemas. Entendemos perfectamente, doctora. Bienvenida, no sé si nos puede por ahí dar una señal de que ya nos está escuchando. Entonces, estoy conectada por el teléfono, pero aquí estoy. Muchísimas gracias, doctora. Una gran disculpa. No se preocupe, comprendemos muy bien todas estas limitantes. Además, se lo agradecemos muchísimo que haya usted hecho este esfuerzo de estar por ahí con nosotros desde su celular. Y yo quiero aprovechar, ya que la tengo por acá. La primera pregunta sería, doctora, ¿cuál es la problemática que enfrenta la zona rural y la zona periurbana en el terreno de la seguridad alimentaria? Gracias, doctora, nuevamente. Hola a todos. Pues bien, en el caso, por ejemplo, particular de las zonas urbanas y periurbanas, nosotros lo que hemos identificado es la presión que existe entre el ecosistema rural, tiene recursos para, un poquito más de recursos como para el agua, la tierra, este, tiene un, es más fácil el acceso a poder establecer sistemas productivos, ¿no? En el caso de las zonas urbanas, concéntricas urbanas, hay disponibilidad de insumos, dado que es donde generalmente la oferta es más grande. Entonces, en la zona periurbana, nosotros encontramos lo que se conocen como los desiertos alimentarios, que son áreas donde no tienen oportunidad de adquirir un alimento, ya sea no está disponible físicamente o económicamente no lo pueden adquirir, pero tampoco tienen acceso a la tierra ni a recursos para cultivar su propio alimento. Entonces, se ven prensados de alguna manera entre estas dos zonas y eso genera un estrés muy grande para las comunidades que se ubican en estas zonas y atender la seguridad alimentaria se vuelve más complejo que en cualquier otra región porque, de alguna manera, en el medio rural tenemos también una cultura productiva más exacerbada y también en la parte urbana, pues tenemos más disponibilidad o más oferta de productos que quizás pudieran encontrarse a nuestro bolsillo, pero en la zona periurbana no necesariamente. Por ejemplo, La Paz es una ciudad pequeña, pero en ciudades muy grandes que a veces tienes que tomar de dos horas solamente para accesar a un mercado, que esté en tus capacidades comprar alimento y regresarte cargando, no siempre es sencillo y la pandemia pues ha recrudecido esta problemática. Gracias, doctora. Vamos a volver un ratito con usted y nuevamente nos felicitamos de que se haya podido conectar. Voy con el doctor Larinaga y se me antojaba también seguir abordando sobre una sola línea y esta línea es muy bien, tenemos estos retos, tenemos este problema. Ahora, ¿cómo contribuye, por ejemplo, la tecnología, doctor Larinaga, en la estrategia de esta seguridad alimentaria? El doctor López Ayala abría un paréntesis histórico muy interesante en México que tenía que ver con Cárdenas y justamente también la tecnología. Ahora le regreso a usted con esta pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo contribuye? De alguna manera esto ha mejorado, en términos generales, ha mejorado la productividad del campo. Pero hay un punto muy importante que también mi colega Raúl ha comentado. Cuando se abre el bloque comercial a libre comercio en el Tratado con Estados Unidos-Canadá, pues realmente esto configura un nuevo escenario de la productividad del campo donde nos volvimos más exportadores y no para el mercado local. Entonces, esto es algo paradójico. Hace una semana yo participaba, bueno, de oyente, en una temática agrícola en el Senado de la República, incluso donde se abordaban estos temas. Y ahí decíamos que México ya tiene, por tercer año consecutivo, siendo un líder exportador mundial de alimentos. Esto es paradójico, siendo así, si somos tan reconocidos como exportadores, ¿cómo es posible que entonces la pobreza en el campo esté cada vez más acentuada? La pregunta es, ¿dónde se quedan estos dividendos de ganancia cuando los libres mercados y en los acuerdos están sustentados en un precio justo para las agriculturas de estos países que participan? Hay un esquema de política de protección al productor de tal manera que pueda ganar por la actividad que ha desarrollado en el campo en la producción de alimentos para una mejora en su calidad de vida. Y esto implica la seguridad alimentaria, vivienda y educación, y otros factores que así están estipulados, pero que en la realidad no se cumplen. Entonces, ahí se abordaba esto. ¿Qué se tiene que hacer? Si bien contamos con nuevas tecnologías, de hecho, nosotros somos parte de ese carro o tren de conocimientos de tecnología que han venido a impactar en el campo mexicano, donde somos cada vez más productivos, más eficientes, pero la pregunta sigue en el aire. Entonces, ¿qué está pasando con estas nuevas tecnologías? ¿Están contribuyendo? En principio, para producir alimentos, sí. El enfoque, no, porque está hacia la exportación. Y entonces, es aquí donde tenemos ya un, digamos, un compromiso rezagado con la sociedad mexicana. Lo voy a poner por un ejemplo nada más a Baja California Sur. En Baja California Sur se pueden producir todos los alimentos para la demanda interna de nosotros, pero resulta que lo que producimos no se vende en el mercado local. De hecho, los productores rurales tienen un problema para vender. Esto es paradójico. Tenemos tecnologías, pero no hemos abordado los canales de comercialización donde tendríamos la mayor eficiencia para hacer palpable las nuevas tecnologías que hoy se utilizan en el campo cada vez más eficientes. Muchísimas gracias, doctor. Volvemos en un ratito con usted. Y ahora me dirijo al doctor López. ¿Qué papel juegan nuestros centros o centros como los centros públicos de investigación en materia de seguridad alimentaria, doctor? Fue un papel esencial. La seguridad alimentaria, como lo comenta el colega Juan, va a depender mucho de la tecnología. Y esa tecnología se genera en los centros de investigación. Ese es un factor importantísimo. Para que el territorio o el suelo pueda producir bien y alimentos de calidad en suficiente cantidad, necesita haber tecnología. Y los centros de investigación, ahí es donde entran. En la generación de tecnologías, en la generación de insumos alternativos a los que generalmente proponen las grandes transnacionales, que es uno de los problemas que tiene el campo mexicano y a nivel mundial. Mientras estas transnacionales fomentan las ayudas alimentarias y que se aumente la producción de alimentos a nivel mundial, también acaparan tecnología. Y acaparan insumos, acaparan semillas. Entonces, eso como que nos encajona a los países que nos queremos desarrollar. No nos permite. Todos los centros de investigación debemos esforzarnos aún más para generar tecnología y ponerla a disposición de la gente. ¿Cómo vamos a salir de esto? A través de tecnología, de insumos innovadores que propicien un mejor desarrollo del campo, a través de capacitaciones, de extensionismo. Pero los centros de investigación no lo podemos hacer todos. Faltan algunas cosas que nosotros como investigadores, como centro de investigación no podemos hacer. Es una parte que le toca al gobierno. Lo que empezó en la década de los 30 y que no se ha continuado es lo que está faltando en estos momentos. Pero el papel de los centros de investigación es fundamental. Generación de tecnología, de insumos innovadores, alternativos y capacitación. Muchísimas gracias, doctor. Regreso, doctor Larrinaga, porque me quedé con usted en algo que es el planteamiento, si bien del problema, también una primera luz de lo que puede resultar en la aportación de las tecnologías. Y luego lo vamos a iluminar con la doctora Magallón. Y esto es, hablemos de los retos del gobierno, doctor. Sí, hablamos de los retos del gobierno para implementar esas políticas públicas finalmente. Pero también no dejemos de lado que los desafíos logísticos también están de la mano con las limitaciones económicas. Adelante, doctor Larrinaga, por favor. Sí, que pareciera que esto está configurado como para estar siempre, como decimos coloquialmente, el carro no puede salir de donde está patinando. Esta situación, desde luego, tiene que ser un trabajo co-dirigido, digamos, en las políticas de gobierno, que son las que realmente están financiando el campo. Y por otra parte, las estrategias bien enfocadas, ¿dónde hay que cubrir? Por ejemplo, el productor rural, el productor de pequeña escala o de bajo perfil económico, realmente está condenado a estar siempre viviendo en esa situación. Y esto lo he vivido por experiencias muy cerca con productores, donde es increíble, y lo digo así porque me impresiona, que existiendo políticas públicas para financiar al campo, para financiar al productor, una vez que el señor productor levanta la cosecha, no la puede vender. Y entonces tiene un fracaso de no poder cerrar el círculo de siempre hasta comercialización. El siguiente año pedirá un nuevo presupuesto para volver a activar sus tierras, pero aquí estamos perdiendo todos. La pregunta es, ¿por qué el gobierno también, no es que regule al comercio, sino que incentive a un consumo local? Hablaré de la, simplemente de la Ciudad de La Paz, productores de los planes de Todos Santos, donde sea, que son pequeños propietarios, producen X producto. Si Baja California consume 10 kilos de tomate, ellos producen 3, pero resulta que llegan 12 kilos de tomate de fuera del Estado, y los que le costaron al gobierno local, vía políticas públicas, no se terminan en el mercado. Entonces, creo que aquí falta una, reorganizarnos en los enfoques para realmente incentivar la actividad productiva de nuestros productores rurales y fortalecer de esa manera el nivel de vida que se tiene. Grandes productores se exportan, pero estos pequeños productores, aparte de su capacidad, porque tienen cierta tecnología fundamental, es la organización en la que tienen que dar un viraje muy fuerte hacia un esquema de protección organizativa que les permita tener presencia en los mercados. Finalmente, quiero terminar con esto. Un productor cosecha y envía a X mercado su producto. Voy a hablar de pepinos. Le entrega 100 kilos de pepinos y no se los pagan de 100 kilos. Los recibe el mercado y al final le dicen 15 días, te voy a pagar, y de los 100 kilos que me vendiste, nomás se vendieron 20. Te pago 20, 80 se perdieron. ¿Y con qué me compruebas que se perdieron? Esas son las preguntas. Eso es lo que lastima realmente al productor rural que tiene esperanzas, pero que cada vez se ve limitado. Y esto conlleva realmente entonces en un escenario post-pandemia lo que está sucediendo. Cada vez tenemos menos ofertas de alimentos porque cada vez el productor de campo de una medianía económica o de capacidades tecnológicas está abandonando esas tierras y son compradas por privados que van a otro tipo de negocios. Van a la exportación, no al mercado interno. Creo que ahí las políticas públicas se tienen que enfrentar y esa es la responsabilidad de ellos, regular que esto realmente exista. Como decimos en el juego, que todos juguemos y todos tienen una función de qué hacer. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias. Doctora Magallón, hay esfuerzos locales. Pasaba de repente así de manera adyacente, el doctor por el término, ¿no? Y aquí, más allá de la pregunta que resulta ser muy importante, si nos puede ampliar, es qué tipo de contribución. O sea, ¿cómo aterriza, por ejemplo, el terreno de seguridad alimentaria, la ciencia? ¿Cómo lo logra? Y si hay algún proyecto que usted entre manos traiga o esté participando con esto. Sí, maestra Cintia, pues sí hay muchas cosas que la ciencia, digamos, el conocimiento existe. Yo pienso que ya el día de hoy existe tecnología, existe mucho conocimiento que puede resolver el problema de la seguridad alimentaria. Es un tema bien complejo, como lo comenta el doctor Raúl, y como bien lo dice el doctor Larinaga, que tiene que ver un poquito más allá. Yo siento que la ciencia puede actuar en dos frentes. Uno es la oferta de nuevas tecnologías aplicadas a situaciones muy concretas, pero también la parte de divulgación y de incentivar esta responsabilidad social. O sea, ¿yo por qué me voy a esperar que el gobierno rescate a los productores si la que ocupa los tomates soy yo? Sí, entonces, esa responsabilidad está en mis manos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo como ciudadano para accesar a estos productores? Pues sí, es engorre a andarse moviendo y todo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué de mi mercado estoy consumiendo local? Eso yo pienso que ya eso tiene mucho que ver con temas de educación, tiene que ver con temas de concientización, incluso con temas ambientales, pero que la ciencia de alguna manera, los científicos debemos de tener, debe ser parte de nuestra labor. Es aprender como la concientizar de la importancia de la responsabilidad social en el terreno de la seguridad alimentaria, que impacta directamente también a nosotros. Y ya en concreto, pues yo estoy colaborando en un proyecto del programa PRONACES. Fue el único proyecto que se aprobó a nivel nacional para ambiente urbano y periurbano. Particularmente Baja California Sur les interesó mucho porque es un área árida, de poco acceso al agua. Hay una situación muy recrudecida de pobreza que no la vemos en la ciudad, pero si nos movemos a las franjas podemos realmente impresionarnos porque ni siquiera la gente puede tener unos árboles frutales porque no tiene para pagar el agua y tener este, accesar a eso. Entonces nosotros vamos a trabajar directamente con comedores comunitarios que son ya digamos centros un poco más consolidados, hay una estructura social establecida, hay ligas con la comunidad y una necesidad inmensa que pues con la pandemia se ha recrudecido muchísimo. Estamos muy contentos porque vamos a iniciar con un comedor de niños en Cabo San Lucas, en una colonia, una situación muy, muy, muy compleja, pero ofertando nuevas tecnologías como comentan los doctores y haciendo la conciencia y quizás este tipo de conversatorios donde podamos también hacer como un acercamiento horizontal a otros ejecutores que van a otro nivel, a nivel ya estatal y federal, se pueda lograr sinergizar esfuerzos y lograr mejorar la seguridad alimentaria pues de quien más lo requiere. Muchísimas gracias doctora, ya sabe que tenemos estos espacios siempre dispuestos para el diálogo y para que nuestra sociedad pueda encontrarse con ustedes y con el trabajo amplísimo de años que han ustedes sembrado en este sentido.